ZACAN Y ZAMUELLA VOTOS Oh my Lord Thank you for the new day, thank you for the new day I feel like God is there, thank you for the new day Hallelujah, hallelujah Hosanna, Hosanna God bless you, thank you for the new day I love you, thank you for the new day God bless you, thank you for the new day I will be young, thank you for the new day A ne mette, 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 a ne mette Oh, pa fin a ple, 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 pa fin a ple Oh, ma la diabo, ben a nevi que amolo, ma que malu que es amore, oh my god Oh, tu qui es ma be, je me n'en confie, hace qui ma ma be That's right, I thank you for the new day, new day, for the new day Aki ba ya wae, ya wae, ne ma yene mojwi Thank you for the new day, thank you for the new day Aki ba ya wae, ne ma yene mojwi Allé, alléluia, allé, alléluia Oh, Shana, oh, Shana Alléluia, be to God, alléluia, praise the Lord Twenty, one seven, I've seen it, ready for more I'm busting, I'm on my level, ranking up, not from the devil Pa'l negro que me habla mal, tu bb no es ser tu triple, no, no Sigo acoplando, ready for cualquier destaque Sigo esperando a estos negros que se creen parachoques, ok Sigo like focus, dando luz a toda costa Sigo esperando a más negros que vengan con más apuestas Sigo encontrando a mi bus, cantando victoria Poco tiempo llevo en esto, ya estoy viviendo en la gloria Sigo comiendo estas bases, junto a doble J Cada es from the low, 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 y por fuerte nos toca Thank you for the day, thank you for every day Thank you Lord for this, your blessing Thank you for raising my name Thank you for your sake, thank you, thank you Akiba Thank you one more time, cause mi feo no se deriva Thank you for the new day, thank you for the new day Akiba ya wae, mayene mojwi Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Hosanna, Hosanna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!